Esta es una producción de Ministerio Poder Celestial México Vamos todos juntos llenos de alegría Alabemos al Señor por la creación En el mar nuestro Dios hizo maravillas Le dio la vida a pececitos de color Las mantarrayas, los delfines, tiburones Lobos marinos, las tortugas y el pulpo Señor yo quiero alabarte en este día En la Cualandia con todo mi corazón En la Cualandia todos cantamos Una alegría para Jesús Señor yo quiero que los ríos de agua vivan Hoy serás por dentro de mi corazón Señor yo quiero alabarte en este día En la Cualandia con todo mi corazón En la Cualandia todos cantamos Con alegría para Jesús Señor yo quiero que los ríos de agua vivan Se desborden dentro de mi corazón Señor yo quiero alabarte en este día En la Cualandia con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!